Si me busca a mi la yuta de la yo marroco Por el pico to'a la yuta y to'a tu mierda Le pego a esa perra, no me importa puta cerda Una puta rara que me pasa to'a la lengua Ayer yo la vi comprando falo pa' la lengua Cuando salgo a la calle la policía se entera Tengo un viaje para Londres, quiero una perra extranjera Como el Dari, poco a poco estoy buscándome la fama Conmigo nos ponen peronero, siempre cero drama Me tienen fichado, me está buscando la poli Quiero un paté dos miler y tres roli Flow de Rayo Láser, mi compa y mi shorty 819 firmado pa' la historia